Chicos, quería anunciar que ahora Instagaming nos patrocina el canal, ya sabéis que esto ayuda a mejorar, así que ya sabéis, juegos hasta el 70% Ey, muy buenas a todos chicos ¿Qué tipo de anuncio es ese? Disculpad Ey, muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Médimo y es que, lo siento, me ha desconcentrado ese anuncio, es que no lo entiendo Mira, un robo en curso, vamos a ir para ella Estamos en la policía de Uruguay Con este coche, lo único que la sirena, pues la se ha instalado mal Ahí lo tenéis Y nada, ojo, cuidado Así que, vamos a ver que nos encontramos Robo, hacía tiempo que no hacía un robo de estos A ver Investiga 24-7 Vale Pero bueno Tampoco me ha disparado No ¿Ves? Ay, Dios mío A ver La bolsa está ahí Bueno, vamos a llamar a la ambulancia Ey, ¿qué pasa, Roberto? Bonitas gafas, me gustan Eh, y vamos a... Vale, este coche lo he dejado aquí Pero como hay que... A ver Hay que hacer las cosas bien Entonces, este coche lo coloco aquí en plan Mira Esto está cortado Así que quien pase por aquí, muere A este Pues mira Lamentablemente Vamos a llamar al coroner No, pero que no quiero que seas mi compa... Vale, pues nada Seremos compas Oye Emm... Allí llega el coroner La ambulancia se ha perdido Está por el otro barrio No, Roberto Que ya está Eh, caballero A ver Sal de aquí, anda Tira pa' atrás Tira pa' atrás Tira pa' atrás Vale, gracias A ver ¿Cómo que... ¿Cómo que please move? Pues no me queso en la policía Y está aquí el coroner Dios mío Vale Ahora nos encargaremos un poquito de ordenar esta zona ¿Qué lo hace la ambulancia? Vale, vale Pues nada Lo típico en Uruguay, supongo Pues muchas gracias, eh Muchas gracias Gracias, gracias ¿Podéis ir a salvar al otro? Por favor Vale Sobre este coche Este coche Este coche A ver si se van estos ¿Os vais? ¿Me dejas pasar? Vale, gracias Este coche lo vamos a aparcar aquí El otro creo que tampoco lo han salvado Vale, pues nosotros nos vamos Total Ya esto ya se ha encargado otro ¡Ruberto, vámonos! Que ese es nuestro patrulla ¡Qué guay, eh! ¡Ruberto! Como antiguamente tú y yo ahí juntos al poder Te has cortado el pelo Eres calvo Pues nada Vamos a patrullar un poquillo más ¡Uuuh! Una persona se ha intoxicado O sea, va borracha Odio cuando el GPS hace eso Vale, pues nada Vamos a... ¿Qué va a hacer? ¿Por qué pitas así? Vale, pues nada Nos dirigimos para allá Yo voy ahí con estas luces Sí, lo sé No sé por qué funciona esto así Pero bueno A ver En estos tipos de servicio La policía A menos aquí en mi país La policía actúa de diferentes maneras Una Pues mira Puede que estén inspirados Que el día esté tranquilito Y digan Pues vamos en código 3 Casi por lo menos Hacemos algo O Van Sin luz Bueno, normalmente sin sirenas Van Bueno, da igual La cosa es que O van con luces a toda hostia En plan Mira, por algo interesante que pasa O Van sin sirenas Van sin luces Haciendo todos los semáforos Y cuando lleguen al sitio Es en plan Pues mira Si está, está Y si no está Pues ya nos llamarán otra vez Porque lo he visto, eh Lo he visto y lo he vivido Así que, bueno Bueno, quito la sirena Y quito las luces O sea A ver Tiene que ser una persona Borracha Vale A ver Hombre No sería un experto En alcohol Pero Eso es un arma Claro Han cortado el rollo Roberto, saca el arma Que esto Que esto No saca el arma Sí, sí que saca el arma No A ver Caballero Está usted detenido No Que tiraco le he pegado ¿Dónde ha ido? Roberto, Roberto Roberto Pero por qué Te vas tan lejos Eh Pues nada, Roberto Oye, vámonos Vámonos Ya está Vámonos No pasa nada Servicio hecho Vamos a continuar Oye, pues me gusta Esto de patrullar Aquí por la zona Roberto, sube Que parece que el día Está movidito Hala Éramos poco Y claro Y ahora parió la abuela Y ahora nos quieren Pues aquí A ver Parece ser que aquí Hay una Una toma de rehenes Ahí está Vale A ver Roberto O sea, saca el arma Pero te me relajas, eh Te me relajas las tetas A ver Ey What's up ¿Qué problema hay? ¿Me puedo acercar a hablar con usted? A ver Ah Roberto Roberto, espérate Roberto, por Dios Roberto ¿Te quieres esperar? Así me gusta, Roberto Que hables con él ¿Cómo lo has visto? ¿Tan nervioso? ¿Le damos un día cepán o un mano cepán? Un disparo cepán Perfecto ¿Pero por qué se va el otro corriendo? Voy a llamar a la policía O sea, voy a llamar a la ambulancia Porque me ha desconcertado un poquito Que salga corriendo El que tú tenías de rehén Entonces Roberto Me sale aquí Pero Me sale que ha desaparecido Roberto ¿Qué le has hecho? Súbete al coche patrulla Venga Que ya lo tienes Ay, ay, ay Que ya lo tienes Ay, ay, ay Que ya lo tienes Ay, ay, ay Que ya lo tienes Vamos Bueno, va, Roberto Vámonos Que tenemos que ser profesionales Civil con un arma Código 3 En el mismo lado Ostras Pues está la ambulancia Espérate que a lo mejor es el otro Que ha vuelto Uy, vos Lo siento ¿La podéis atender a esta? Caballero Caballero Buah Esta no te la he esperado Te he pegado Dos No, no me lo puedo Creer No me lo puedo creer Bueno, supongo que sería Julián el Romano Pero Yo A ver Julián Romano Perfecto Me encanta Cuando me sale así Eh 44 años Del 5 Del 7 Del 77 Pero no tiene ninguna orden De arresto ¿Qué ha hecho este hombre? Esperar Esperar Que mire esto Un momento Información Sobre el llamado Vale Seguramente Seguramente A mi me saldrá Que no Pero seguro Que en el otro ordenador Saldrá Que está En búsqueda De captura De hecho Es que lo vamos A hacer Mirad Ya lo veréis Julián Romano Y saldrá Que está En búsqueda De captura Ah Pues no Y porque Y porque hay que buscarlo Que ha hecho este hombre Mira Justamente se van ¿No? Pero bueno Es que algo me dice Que son estos ¿Sabes? Vale Perfecto Han parado aquí A ver Un glende What? Robert ¿De dónde ha salido? La licencia La tiene suspendida James Stewart Eh Buah ¿Veis? Lo que yo decía ¿Quién eres? Tío James Stewart Que salgan Que salgan Todos los ocupantes De aquí ¿Vale? Vale A ver Central James Stewart Y no solo James Stewart Sino este también Ah Encima tiene La licencia Susprendida Pues maravilloso Y este Se llama Steven Romero Este no es Roberto Este no es Así que Mira Tú Te vas andando Con una multita Pero bueno Estos Es que estos No me interesan Venga Te vas andando Voy a Voy a llamar Al de esto Para que se lleven Roberto Hemos parado este coche O sea Somos unos cracks Porque hemos sacado Dos personas Que tenían Venga Súbete Que tenían la licencia Caducada Pero no solo Pero no solo es eso Es que Encima Salían De la casa Esa Entonces Disculpadme Que haya pensado En eso Pero vosotros También lo habríais Pensado Vale A ver ¿Es esta persona? Es que me sale Que es una De estas Casas Vale A ver Pres Pulsa ahí Para hablar Con el sospechoso ¿Dónde está El sospechoso? Hasta aquí Muy sospechoso Todo Ay mira Nunca mejor dicho Hola oficial ¿Está todo bien? Hola Dice Sí Está todo bien Dice Estaba comprobando Que Una llamada Dice Pero no se Pero Joder No me ha dado tiempo De leerlo Dice Lo siento Dice Es que He estado ¿Cómo? Ah vale Que dice Cuando es un Número privado No lo suele coger Dice Lo entiendo Dice La próxima vez Vale Pues ya está Maravilloso No Excuse me Please No Que he tenido que venir aquí Cuando me iba a comer un dono Pues nada chicos El episodio Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y nos veremos En el siguiente Con más y mejor Así que un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós